Dinero gratis, como los ricos utilizan la inversión para generar riqueza. Robert Kiyosaki En 1974, se le pidió a Ray Kroc, el fundador de McDonald's, que hablara en la clase de MBA en la Universidad de Texas en Austin. Mi amigo era alumno de esa clase, después de una charla poderosa e inspiradora. La clase terminó y los estudiantes le preguntaron a Ray si se uniría a ellos en su lugar de reunión favorito para tomar unas cervezas. Ray aceptó amablemente. ¿En qué negocio estoy? Ray preguntó. Una vez que todo el grupo tuvo sus cervezas en la mano, nadie respondió, así que Ray volvió a hacer la pregunta. ¿En qué negocio creen que estoy? Los estudiantes se rieron y finalmente alguien dijo, Ray, ¿quién en el mundo no sabe que estás en el negocio de las hamburguesas? Ray se rió entre dientes. Eso es lo que pensé que dirías. Hizo una pausa y luego dijo rápidamente. Damas y caballeros, no estoy en el negocio de las hamburguesas. Mi negocio es el sector inmobiliario. Ray sabía que su principal objetivo comercial era vender franquicias de hamburguesas, pero nunca perdió de vista la ubicación de cada franquicia. Sabía que la propiedad inmobiliaria y su ubicación era el factor más importante en el éxito de cada franquicia. Básicamente, la persona que compró la franquicia también estaba pagando por el terreno bajo la franquicia para la organización de Ray Kroc. Hoy, McDonald's es uno de los mayores propietarios de bienes raíces del mundo y posee algunas de las intersecciones y esquinas de calles más valiosas del mundo. Y lo sorprendente es que McDonald's obtiene todos estos bienes inmuebles de forma gratuita. Sus franquicias lo pagan. El dinero gratis comienza con la educación financiera. En el mundo de la columna de activos, obtener algo a cambio de nada es vital para crear una riqueza duradera. Los inversores sofisticados primero preguntan qué tan rápido recupero mi dinero. También quieren saber qué obtienen gratis, también llamado parte de la acción. Es por eso que el retorno de la inversión es tan importante. Por ejemplo, encontré un pequeño condominio que estaba en ejecución hipotecaria, a pocas cuadras de donde yo vivía. El banco quería 60.000 y presenté una oferta por 50.000. El banco aceptó mi oferta porque sabían que hablaba en serio. Incluí un cheque de caja de 50.000 dólares con la oferta. La mayoría de los inversores dirían, ¿no está inmovilizando demasiado efectivo? ¿Por qué no obtener un préstamo? La respuesta es, no en este caso. Mi compañía de inversiones usa este condominio como alquiler de vacaciones en los meses de invierno cuando los pájaros de la nieve vienen a Arizona. Se alquila por 2.500 al mes durante cuatro meses al año. Durante la temporada baja, se alquila por 1.000 dólares al mes. Después de tres años, recuperé mi inversión inicial. Eso fue hace años. Hoy, tengo dinero cada mes en mi bolsillo. Y el dinero que gasté para comprar el condominio ha sido devuelto muchas veces. Eso es un gran retorno de la inversión. De hecho, ahora son rendimientos infinitos. O, como me gusta llamarlo, imprimir dinero legalmente. Cuando las franquicias de McDonald's pagan por sus bienes raíces, eso es un ejemplo de parte de la acción. Venden su propiedad intelectual y su marca al propietario de una franquicia. Y a cambio, obtienen ingresos de las operaciones más los costos de la tierra cubiertos por las operaciones. Algo por nada está incluido en el trato. ¿No es arriesgado invertir su dinero? Cuando hablo de que los ricos obtienen algo a cambio de nada a través de una inversión inteligente, siempre me preguntan, ¿no es eso arriesgado? La respuesta es sí y no. Mi padre pobre, solía decir, invertir es arriesgado. Y para él, lo sería. Tenía un coeficiente intelectual financiero bajo. Como decía a menudo mi padre rico, no tener educación financiera es arriesgado. La mayoría de la gente sabe que debería invertir. El problema es que la mayoría de la gente, como mi padre pobre, cree que invertir es riesgoso. La realidad es que no lo es. Si tienes educación financiera, experiencia y una buena orientación. En la economía actual, es mucho más arriesgado depender de su empleador para su bienestar que obtener una educación financiera e invertir su dinero de manera inteligente. También es arriesgado poner su dinero en el banco y cobrar intereses que apenas cubren la inflación. Y si la inflación realmente despega, en realidad perderá dinero. Como muchas personas aprendieron durante la última década, es arriesgado considerar su hogar personal como su principal inversión. Hoy en día, si desea tener seguridad financiera y ser libre, debe tener una educación financiera y aprender a invertir bien. Y no solo eso, deben tener una mentalidad correcta en cuanto a crear abundancia y riqueza. Y por esta razón, hoy les regalaré un entrenamiento de cómo atraer dinero, abundancia y prosperidad financiera a sus vidas en solo 21 días, sin sacrificar su familia, salud, valores o trabajar en exceso. Y de esta manera podrán alcanzar una mentalidad millonaria. Les dejaremos el link en la descripción. Estas son las consecuencias de no aprender a invertir. Aprender a invertir es importante porque es la clave para la libertad financiera. Cinco cosas les pasan a los que no saben invertir, a los que no invierten y a los que invierten mal. Trabajan duro toda su vida. Se preocupan por el dinero toda su vida. Dependen de otros como la familia, una pensión de la empresa o el gobierno para cuidarlos. Los límites de sus vidas están definidos por el dinero. No saben lo que es la verdadera libertad. Invertir es verdadera libertad. Mi padre rico dijo, nunca conocerás la verdadera libertad hasta que logres la libertad financiera. Con esto quiso decir que aprender a invertir es más importante que aprender una profesión. Desafortunadamente aprender una profesión es para lo que está construida la mayoría de la educación en nuestras escuelas. Nuestras escuelas son buenas para capacitar a los empleados, pero no a los inversores que entienden cómo funciona el dinero. El resultado es un ejército de personas que temen al dinero y a las inversiones, y que, para vivir, dependen de quienes entienden el dinero y las inversiones, como su empleador o su arrendador. Para ellos, invertir realmente es arriesgado. Invertir bien significa hacer que el dinero trabaje para usted. Mi padre rico dijo, cuando aprendes una profesión, digamos que ser médico, aprendes a trabajar por dinero. Aprender a invertir es aprender a hacer que el dinero funcione para ti. Mi padre pobre no sabía cómo hacer que el dinero funcionara para él. Pasó toda su vida trabajando por dinero. Era un buen hombre y un gran trabajador, pero luchó económicamente toda su vida. Si él hubiera sido mi único ejemplo de cómo funciona el dinero, habría crecido para ser como él. Afortunadamente, el padre de mi mejor amigo, mi padre rico, me enseñó diferentes cosas sobre el dinero y las inversiones. Una forma de hacerlo fue a través del juego Monopoly. Una y otra vez decía, una de las grandes fórmulas para la riqueza se encuentra en este juego. Cuatro casas verdes, un hotel rojo. El monopolio es un juego de flujo de caja. Por ejemplo, tener una casa verde en una propiedad de su propiedad podría generarle 10 dólares cuando alguien aterrice en ella. Entonces, dos casas podrían hacerte ganar 20 dólares. Tres podrían hacerte ganar 30. Y un hotel podría generarle 50 dólares. Básicamente, más invernaderos y hoteles rojos significan más flujo de efectivo. Es un juego simple, pero una lección importante. Los ricos saben que invertir es la clave para generar riqueza. Mi padre rico jugaba al monópolis en la vida real y a menudo nos llevaba a su hijo y a mí a ver sus casas y hoteles de la vida real. Al observar a mi padre rico, aprendí muchas lecciones valiosas sobre inversiones, algunas de las cuales son… Invertir no es arriesgado. Invertir es divertido. Invertir puede hacerte muy, muy rico. Invertir puede liberarte de la lucha de ganarte la vida y preocuparte por el dinero. En otras palabras, si tienes educación financiera, puedes construir una tubería de flujo de efectivo de por vida invirtiendo. Una tubería que produce efectivo en tiempos buenos y malos, en mercados en auge y caída. Los ricos no dependen de otros para hacer las reglas. La realidad es que los gobiernos pueden cambiar y cambiarán las reglas. Algunas personas se niegan a aceptar esta realidad. En unos pocos países hoy en día, el gobierno todavía tiene leyes que permiten a los inversores orientar negativamente sus inversiones inmobiliarias. En otras palabras, se le anima a perder dinero en su propiedad inmobiliaria de alquiler, con la idea de obtener una excepción fiscal del gobierno. A menudo escucho aullidos de protesta cuando le digo a la gente en sus países que sus gobiernos podrían cambiar las leyes, tal como lo hicieron en los Estados Unidos. Simplemente niego con la cabeza, no se dan cuenta de lo doloroso que fue el cambio de ley para millones de inversores. El punto es, ¿por qué exponerse al riesgo? ¿Por qué no buscar una propiedad o una inversión que genere ingresos? Cualquiera puede encontrar una que pierda dinero. Se necesita habilidad para encontrar inversiones que generen dinero. La idea detrás de la inversión es ganar dinero, no perderlo. La mejor parte es que si sabe lo que está haciendo, aún puede obtener muchas excepciones fiscales y ganar dinero. Lamentablemente, muchas personas no quieren tomarse el tiempo y el esfuerzo que requiere para encontrar tales ofertas. Desafortunadamente, esa mentalidad puede resultar costosa. Incluso los ricos pierden dinero, pero ganan más a largo plazo. La verdad es que he perdido dinero en muchas ocasiones, pero solo juego con dinero que puedo permitirme perder, y nunca entro en una inversión para perder dinero intencionalmente. Yo diría que en un promedio de 10 inversiones, pego un honrón con 2 o 3, mientras que 5 o 6 no hacen nada y pierdo con 2 o 3. Pero limito mis pérdidas solo a la inversión que tengo en el trato en ese momento, dinero que puedo permitirme perder. Si no le gusta ningún riesgo, es mejor que ponga su dinero en el banco para ahorrar a largo plazo. Es mejor que nada, aunque no se gana casi nada. Se necesita mucho tiempo para recuperar su dinero y por lo general no obtiene nada gratis con él. En cada una de mis inversiones, debe haber una ventaja, algo gratis, como un condominio, un mini almacén, un terreno libre, una casa, acciones o un edificio de oficinas. Obtener una parte de la acción, algo gratis, es esencial para lograr la libertad financiera. También busco ideas limitadas o de bajo riesgo. Solo quiero perder el dinero que estoy dispuesto a perder, ni un centavo más. Los inversores inteligentes buscan más que solo los retornos de su inversión. Miren los activos que obtienen de forma gratuita una vez que recuperan su dinero. Eso es inteligencia financiera, y por eso los ricos obtienen más cosas gratis que los pobres. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, con tus seres queridos y que más amas. Déjanos en la caja de comentarios qué tanto te gustó el video y cuál fue la enseñanza que más te gustó. Y nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.